...implementar una serie de actuaciones, de estrategias, con el objetivo, en primer lugar, de frenar ese proceso de despoblamiento y, a partir de ahí, intentar recuperar población. Hay una serie de líneas estratégicas, nueve líneas estratégicas de actuación, con 34 objetivos y 114 acciones prioritarias. ¿Qué significan? Una reserva de fondos estructurales para aplicar en estas zonas. Una reserva de financiación que se tiene que destinar exclusivamente a estas zonas de 490 millones de euros. En total, una actuación dirigida a 623 municipios de Castilla-La Mancha. Municipios que, a excepción de Talavera, que esta estrategia tiene un componente más de carácter socioeconómico derivada de la situación de desempleo, estamos hablando de municipios con un problema estructural de despoblamiento. Estas zonas podrán acceder al resto de los fondos estructurales también que tiene la comunidad autónoma. Pero estos 490 millones de euros se destinarán exclusivamente a proyectos en estas zonas, cumpliendo así el compromiso que asumió el presidente de destinar a estas zonas con carácter exclusivo el doble de financiación por habitante que se destinaba al conjunto de la región. En estas zonas destinaremos 1.500 euros por habitante, que es el doble de lo que se destina al conjunto de la región de fondos estructurales. La ejecución de los fondos tendrá dos vías. O bien, en el caso de infraestructuras, que se ejecuten directamente por el Gobierno regional, o que podamos ejecutar en colaboración con otras entidades públicas que puedan actuar en ese territorio. Y en el caso de apoyo a iniciativa privada, contando en todas y cada una de las convocatorias de ayudas que haya para la gestión de estos fondos estructurales, generando un mecanismo de discriminación positiva hacia los proyectos que se ubiquen en estos territorios. Hoy, en definitiva, lo que hacemos es dar ya este pistoletazo de salida a la estrategia para luchar contra uno de los problemas que afecta prácticamente a la mitad de la comunidad autónoma, que es el problema del despoblamiento.